Reina, siguiendo hablando de las reinas, las mises, la cosa, la cosa, porque este tema de las reinas y las mises está... Mi amor, últimamente no podemos sacar otra cosa que no sea de las mises, porque como están dando noticias, pero en esta ocasión vamos a ver una noticia buenísima, porque esta chica Miss Earth, Carmen Jaramillo, nos sigue representando muy bien en el exterior y ganó su cuarta medalla. ¡Mijá! Vamos a ver el reportaje. Panamá, en estos 15 años que lleva el concurso, no había tenido una representación que hubiese recibido en algún momento tantos elogios, premios y reconocimientos de todo tipo, y eso nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción, porque, bueno, como ustedes han visto en Fábrica de Reinas, hemos sido muy estrictos con la preparación de Carmen y al final, de los logros que se han logrado, es lo que se trataba todo esto. Y, bueno, ya hemos visto cuatro medallas, tres de oro y una de plata hasta el momento, cosa que nunca había pasado. De hecho, Panamá, muy pocas medallas en la historia del concurso ha ganado. Hemos logrado que Carmen, a través de su simpatía, de su preparación, de su belleza, por supuesto, se apodere de todos los pronósticos en prácticamente todas las páginas web. Obviamente, ni los pronósticos ni las medallas garantizan una clasificación y eso hay que dejarlo muy claro y ser muy responsable. Ella, sí, es cierto, se ha convertido en la favorita del concurso, pero eso es un tema de simpatía y de opinión de las personas que siguen los concursos de belleza. Ninguna de estas personas son jueces. Sin embargo, sí es un termómetro para medir el buen trabajo que hemos hecho como organización y que ella, como candidata, está haciendo. Ojalá que esos pronósticos se cumplan y ella se convierta en la próxima Miss Earth. ¿Y esa niña no gana? Yo me... no hago nada, pero me vuelvo. Te cortas el pelo, te rapas el pelo, pues. No, así como que me rapo, me rapo. Me corto un melchón, si quieres. Ay, no, ya sé, te haces el rapado de aquí a la humana. Eso le gusta. Esa no. Esa no. No, nada, hay que rescatar de verdad el buen trabajo que está haciendo César Anel y Carmen Jaramillo también y todo el equipo de ellos porque realmente la chica ya lleva la cuarta medalla, va top en el medallero. Creo que tenemos la imagen de la chica, el medallero del concurso. ¿No la tenemos? Ok, bueno, la chica va de primera, es la que más medallas ha ganado hasta ahora. Lleva tres de oro y una de plata, como nos dijo César Anel. Y esta última fue en el concurso de traje típico en el que la enviaron. Así que felicidades a Carmen. Sigue así, sigue tratando de portarte lo más bien que puedas porque sabemos que también tienes tus desfases por ahí, pero lo estás representando muy bien y te deseamos toda la suerte y todas las buenas vidas de aquí. Oye, yo quiero rescatar algo y es que Carmen Jaramillo ha repetido muchos trajes que se utilizó en Reina Española Americana en el Miss Earth. Vienes con tu intriga. Espérate, que oye, justamente vas a hacer un comentario positivo y es que quiero resaltar. Pero vienes tú con tu intriga a dañarme mi comentario positivo. Y es que ella ha ganado el traje de noche con la medalla de oro que utiliza ese mismo traje en Reina Española Americana y ganó el traje de cóctel que también ganó medalla de oro y ese fue el traje que utilizó para la entrevista en Reina Hispanoamericana. Pero nadie la ha criticado por repetir el traje. Porque está bella. Antes, aquí en Panamá, tú usas el mismo par de aretes y te destruyen en todas las páginas de misiólogos que se creen misiólogos que no son misiólogos porque no saben nada. Pero te criticaban hasta repetir el par de zapatos y creo que hemos llegado a un punto de madurez, en verdad, de que esta man está repitiendo un closet o outfits y nadie le dice nada. Mira, es que la productora me sopló una idea y dije, claro, debe ser que no la critica como ha ganado medallas de oro o porque la man está haciendo tan bien, no se atreven a criticarla. Pero si hubiera sido otra persona que repite un par de aretes. Si hubiera sido una Juana. ¿Pero quién ha dicho que tú no puedes ganar Juana? Que repite ropa a todos los días. Porque a Vine le dice nada. Tú me dicen todos los días. Pero si hubiera sido, por ejemplo, otra man que no hace tanto boom. Mira, te hubieran bien zurradita. Oye, esta agarradera de mano, entonces, ¿cuándo te sudan? Porque yo no sé. Te está secando con tu guante. Es verdad, deberían cambiarle después. Esto parece como la fe... Oye, maestra, claro. Estoy aplaudiendo que qué bien, Carmen. No tengo que quedar preñada para demostrar que no soy. Exacto. Y aparte, ¿cuál es la envidia? Ella sí es una mujer de mentalidad abierta, pero sí le voy a decir. Ya se me olvidó lo que ha dicho. Pónganse de nuevo y le voy a decir. Ok, la ganadora de Miss Purgatorio es. No, mira, no jueguen con eso porque él se está burlando y no se está burlando. Ay, a mí no me importa. Es Josibel Sánchez. ¿Qué gracias? Amargada Juana. No, es que él se está burlando y es que él te trata así. Estás en tus días, Juana. Estás en tus días, mami. Oye, es una historia de la Miss Estitis y ya basten de pelear tonterías. Ay, yo estoy peleando contigo. A mí ya se me olvidó que estábamos hablando. Ajá, felicidades a Carmen. Y yo no estoy peleando. Y eres la primera en pelear. Eres la primera. No me hagas hablar, Amanda Díaz. Felicidades a Carmen, Janamir. Dave. Felicidades a Carmen. Felicidades a Carmen. Felicidades a Carmen. Ese es el punto. Gracias, conciencia. Gracias. A carne.